esas cosas voladoras nuevas peligrosas y despondent fire algo nuevo potencialmente peligroso ves, puedes ser optimista continuamos con esto, siguiente capítulo no pasó ningún diálogo, eso fue todo lo que escucharon, eso fue todo lo que pasó no, no, no ay maldito desgraciado deja de moverte y despondent fire algo nuevo potencialmente peligroso ves, puedes ser optimista no, 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 no no, no, no tu hermana se esconde perro tu que haces bailando wow ese keep chart ya me está fastidiando no, 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 no algo nuevo potencialmente peligroso ves, puedes ser optimista no, 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 no no, no, no no Muerte No hombre, soy de una cosa Pero que bárbara con las armas de un tiro No Asómate, perro Cobarde Se comió Todas las balas Bueno, ya no hay nadie aquí Necesito munición para esta arma No hay No hay nadie No hay nadie Sigue No hay nadie 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 No podrás pasar sobre mí No puedo No puedo No hay nadie No, no es todo. Te acabo de descalabrar la cabeza para que veas. Estoy aprendiendo a usar todavía todos los aditamentos, así que ténganme paciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Muérete Tú, tú igual Y tú también Que guachina de ese madrazo No me acordaba que eso se le hice y te metieron a la cara Bueno que me los chingué No me dio tiempo de ponerle el escudo Dispararé Parale Parale No hombre, estoy chuequísimo Lo que le sigue ¿Qué? Ay, cómo me choca que pase eso Ahora todo tiene sentido Con razón Qué person No es ¡Suscríbete! 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 ¡Te veré de rodillas! ¡Acaba con él! ¡Ahí viene! ¡Suscríbete! ¡Estás cerca! ¡Pero malo apunta bien! ¡Mantenga la cabeza baja! De mucho te va a servir decir eso ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Soy una cosa pero que bárbara con estas armas! Con las de un disparo ¡Ah! ¡Velo al perro! ¡Cargaba un lanzamisiles! ¡No entiendes lo que escondes! ¡Lo que eres! ¡Lo que significa el compromiso! ¡Pobre monitor se lo están echando eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los eternos no pueden volver nunca! ¡No tenemos la culpa! ¡Los Forerunners pusieron esto en marcha! ¡Yo lo terminaré! ¿Cuándo nunca van a tener la culpa los Forerunners? ¡Son los culpables de absolutamente todo! Bueno esto no me va a ser útil Ah y no puede ser esta parte A ver... ¡No! ¡Es demasiado tarde! ¡Algo horrible pasó aquí! ¡Conéctame! ¡Ya lo resolveremos! Esta parte va a estar difícil gente Por cierto miren Se echaron al monitor Ya sabes que quiero Por desgracia lo sé Cortana Pero mi opinión no ha cambiado Las armas de esta instalación pueden ser tuyas Pero sus secretos no Deben ser protegidos La instalación de contención en particular ¿Contención? Pero... ¿Los Flood? ¿Por qué iba? Tú y yo sabemos Que hay cosas peores que los Flood Dentro de este anillo No... ¿Cómo podría saberlo? Así que por fin vienes por mi ¿Por qué haces esto John? ¿Por qué no lo entiendes? El sello no debe romperse Los castigados no serán liberados Esto nunca puede ser negociado No hay otra opción Reconsidéralo Las consecuencias de su petición Vuelve a tu conservatorio Monitor ¿Qué significa eso? ¿Qué podría ser peor que los Flood? Nada bueno Encuentra una salida Ya voy Aquí se viene lo interesante Tengo que apuntar bastante bien Ahora se viene a seguir Encuentra una salida No hay otra salida No hay otra salida Es que no hay otra salida Es que no hay otra salida Y es que no recuerdo si en esta parte salen de esos otros. Y es que las condenadas cosas saben disparar, es lo que les digo, las cochinadas, me la rifé, estas cosas saben disparar. ¿Te acuerdas cuando dijiste nuevas y peligrosas? Ajá. Tenías razón. Sí, ahorita salen esos desgraciados. Ahorita van a salir los mendigos. Ay, Dios. Esta parte va a estar difícil. ¿Recuerdas cuando dijiste nuevas y peligrosas? Ajá. Tenías razón. ¡Ah! 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 Más de ellos, jefe. Esto está tardando más de lo que pensaba. Algo está tomando el control de los sistemas locales. ¿De dónde salen todos? ¡Ah! ¡Ah! Es que encima se vienen los estúpidos Brut. Y para colmo son estos. Me tiraron una granada a los desgraciados perros infelices. ¿Te acuerdas cuando dijiste nuevas y peligrosas? Ajá. Tenías razón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Atención! ¡Refuerzos! Esto está tardando más de lo que pensaba. Algo está tomando el control de los sistemas locales. ¡Ay, Dios! A ver, espérense. Ay, esta parte va a estar algo complicada. ¡Dios mío! Es que para colmo tienen armas largas los desgraciados. Saben apuntar. ¿Te acuerdas cuando dijiste nuevas y peligrosas? Ajá. Tenía razón. ¡Desterrados en camino! Esto está tardando más de lo que pensaba. Algo está tomando el control de los sistemas locales. ¿De dónde salen todos estos skimmers? Así los llamaremos. Bueno, también estaba considerando monos pulpo voladores. Skimmers, entonces. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo sé, el código se está reescribiendo siendo alterado con una rutina Forerunner. ¡No, no! ¡No, no! Bueno, ya maté a varios. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 Por lo que veo tiene munición infinita. ¡No! 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 ¡No creo que me sao! ¡No! ¡No sé! Con esa arma soy otro pex. Bueno gente, llevo 30 minutos, así que aquí lo dejamos. Continuamos en el siguiente capítulo.